Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso os traemos un poco de bricolaje para la moto. Vamos a hacer cada X tiempo una serie de vídeos en el que os vamos a enseñar diferentes cosas, ya sea cambiar un quinta rastre, hacer un cambio de aceite a la moto... En este caso lo que vamos a hacer es un cambio de pastillas de freno de la Aprilia RSV4, pero se puede aplicar a cualquier tipo de moto. Ahora os explicamos cómo hacerlo. Para cambiar las pastillas de freno, lo que vamos a necesitar son las pastillas de freno nuevas, la llave que hace falta para desmontar la pinza de la moto, es una llave Allen número 8, y un destornillador o algo con lo que podamos hacer, algo de palanca. Y también es aconsejable un poco de papel de lija. Ahora os vamos a explicar para qué sirve el papel de lija. No se va a necesitar nada más. De hecho, esto es bastante sencillo de hacer, no tiene una complicación demasiado grande hacerlo. Aflojar estos dos tornillos, que son los que sujetan la pinza a la horquilla de la moto, así que vamos a por ello. Necesitamos una llave de carraca del número 8. ¡Gracias! 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 Vale. Una vez tenemos los dos tornillos quitados, los retiramos y veréis que aquí tiene unos separadores, las pinzas llevan unos separadores o por lo menos la mayoría de las pinzas lo llevan. entonces los separadores estos los retiramos también, aquí los tenéis y ahora con un poco de maña porque bueno dependiendo del tamaño de la pinza y de la llanta puede haber más espacio o menos espacio aquí en este caso choca con la llanta un poco, con un poco de maña acaba saliendo aquí tenéis ya la pinza desmontada, en este caso es una pinza Brembo M50 que viene con cuatro pistones en cada pinza, depende de la moto tiene más o menos pistones como por ejemplo la R1 del 2008 venía con seis pistones, esta viene con cuatro como podéis ver los pistones están haciendo presión contra las pastillas entonces el siguiente paso y para ello vamos a necesitar el destornillador o cualquier cosa para hacer palanca lo que tenemos que hacer es presionarlas y abrirlas ya que al montar las nuevas pastillas no nos entraría en el disco, tenemos que separarlo para eso ponemos un poco de presión así por un lado y por el otro lado también y que queden los pistones bien metidos hacia adentro una vez estén los pistones metidos hacia adentro lo único que tenemos que hacer en este caso las pastillas no llevan ningún tipo de pasador es directamente las sacamos de su guía y las extraemos tal cual no tiene ninguna complicación ya está, ahí podéis ver bien la pinza de freno ya sin pastillas ahora el siguiente paso es abrir las pastillas nuevas, las Brembo sinterizadas que son las que las pinzas M50 de esta moto y aquí entra en juego el papel de lija que os he explicado antes cuando el disco ya ha utilizado unas pastillas antiguas y vas a utilizar unas nuevas vosotros si tocáis por ejemplo en un coche el disco de freno por aquí veréis que tiene una pequeña rebaba vale pues con la con la lija lo que vamos a hacer es estos costados que tiene que tiene la pastilla el cerodo de la pastilla vamos a intentar lijarlos un poquito para que cuando pongamos la pastilla nueva en la pinza asiente bien en el disco entonces nada con un poco de papel de lija los cantos los los dejáis así un poquito tampoco hace falta mucho porque en una moto la rebaba no es tan grande como en un coche pero si está bien que lo hagáis vale aquí podéis ver la diferencia entre una pastilla vieja la cual no tiene casi ferodo ya esto ya me estaba tocando en el disco me estaban dejando a joder los discos y una pastilla nueva como veis la diferencia de espesor entre una pastilla y la otra pues es bastante notable entonces ahora vamos a poner la pastilla nueva dentro de la pinza bueno riders pues ya toca meter la pastilla y lo que lo que tenemos que hacer si veis aquí estas patillas que tienen las pinzas tienen que encajar en esas ranuras que lleva aquí que lleva aquí la pinza entonces lo que hacemos es las colocamos así hace falta un poco de maña me parece muy sencillo y lo es pero un poco de maña así que así que es necesario ahí ya está la pastilla metida en la pinza pues lo mismo que hacemos con esta lo hacemos con la otra vale entonces ya tenemos aquí las las dos pastillas en su posición pues el siguiente paso ya simplemente es volver a introducir la pinza de freno en la llanta colocando los separadores entre la pinza y la parte baja de la horquilla y apretar ya hemos metido la pinza en el disco y ahora lo que tenemos que hacer es poner los separadores y el tornillo de la pinza entonces nada ponemos ahí el tornillo con el separador que se encaja así se me cae lo volvemos a poner y apretamos los dos tornillos con su pal de a pie y luego como el pal de a pie te venimos aquí no me necesitan la dinamométrica pero es lo suyo ahí le였lo todo WE και precisa de la pinza greetings antes Bueno, mientras que él ajusta y con el par de aprietos os voy a enseñar lo desgraciado que es el hijo puta. Seguro que esto loco no lo subirá. Mirad como lleva las gomas el cabrón. Si, no hagáis esto porque... Vale chicos, pues ya tenemos nuestras pinzas montadas con sus pastillas nuevas y una cosa muy importante, si tú cambias las pastillas de las pinzas y tal cual, sin hacer nada, tú te bajas una cuesta, vas a tocar el freno y vas a ver que la moto no frena porque nosotros hemos separado los pistones. Entonces, un paso muy importante es comprobar que todo vaya bien y sobre todo bombear unas cuantas veces. Veréis que la primera vez que apretéis la maneta se os va hasta el fondo, tenéis que apretar unas cuantas veces hasta que el pistón se cierra y deja la pastilla puesta en su posición preparada para morrer el disco. Eso es muy importante. Si no os vais a pegar un mostrion a la primera de cambio, así que tened cuidado. Vale. Lo que os decía de la maneta, yo todavía no la he bombeado. Si os fijáis, mirad eh, es que la maneta se va hasta el fondo. Eso es por lo que os he dicho antes de que los pistones están separados. Os acordáis que los hemos separado con el destornillador. Ahora habría que forzarlo un par de veces hasta que los pistones lleven las pinzas hasta su posición de mordida del disco. Lo último, que esto lo tenéis que recordar siempre, es que los primeros kilómetros, digamos 50 kilómetros, intentad no abusar del freno delantero. Hay que rodar un poco la pastilla. Si no, la vais a cristalizar y va a chillar demasiado y no va a frenar como debería. Así que los primeros kilómetros siempre intentad que las frenadas no sean demasiado robustas. Y nada, ya estaría. Esto es una cosa que se hace en 10 minutos o en, bueno, media hora en mi caso, porque no lo había hecho en mi vida, pero lo hemos improvisado así un poco, que no ha sido mucha complicación, como habéis podido ver. Que podéis hacer en vuestra casa y ahorraros pues los 30 euros que os cobren de mano de obra en cualquier taller. Esto es muy fácil de hacer y ya os enseñaremos en más vídeos como poder hacer otras cosas que se puedan hacer en casa uno mismo, ya sea hacer un cambio de aceite, hacer un cambio de líquido de frenos, cambiar un carácter o cualquier tipo de cosa que esté al alcance de nuestra mano. Así que nada, riders, esperemos que os guste este vídeo y si queréis ver más vídeos de este estilo, pues dejadlo en los comentarios. Os brindaremos nuevos vídeos o tutoriales para el canal y para que podáis verlo y aprender. Y es que para eso estamos aquí, para aprender, disfrutar y... Y ya está. ¡Gracias!